¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Piénsame también en el amor que te di, te voy a explicar ¿Por qué decir verdad? Yo ya no puedo estar un día más que solo Siento la tempestad y me va a matar, me llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la brisa